¡Vamos cabrón! ¿Qué onda amigos? Buenos días, aquí andamos nuevamente Echando una pesquita El día de hoy venimos a hacer pesca de estero Andamos en un esterito El día de ayer pues aquí andaba el bari En este video van a ver algunas tomas Porque la verdad el día de ayer la pesca estuvo Mira a ver la piqui sonrisota que trae el bari La verdad ya estamos pescando Ya llevamos pesca, ahorita van a ver el video Quédense, está muy chingón Venimos a buscar los pargos Pero el tema es de que la verdad que no son unos pargos cualquiera De hecho veníamos A sacar jureles, toro Pero Sucedió que no sacamos Entonces empezaron a pegar esas cuberonas Aquí de estero y Pues le hablé al bari y le dije déjate venir bari Porque esto se tiene que registrar Sí, sí, la verdad que están unos pargos Lleva los día amigos, no, está chulada Yo creo que, no sé, pargos gigantes en estero Pero no sé cómo le quieran llamar Nunca, yo no he visto ningún, ningún pargo No me había tocado la verdad Sí, yo, la mejor pesca de pargos Que me ha tocado ver a mí en estero Porque son pargos grandes Son pargos de 4, 5, hasta 6 kilos Así, buenísimos Nos acompaña también aquí el compa Ezequiel Aquí anda pescando de nuevo Es el que pega los brincos cuando pega los pargos Por si no lo... El baile del caballito El baile del caballito Aquí trae el baile del caballito Aquí trae el baile del caballito Yo traigo la baile del caballito Increíble la baile del caballito Entonces, traemos carretitos 2,500 Vamos a echar pesca Ahorita les explico bien en los videos Los equipos que estamos utilizando Estamos utilizando Minos Rapalas X-Rap De hace 10 años que teníamos guardadas ahí Entonces, vamos a darle Vamos a castear a la zona Y a buscar pargos Entonces, quédense Va a estar chingón Ah, otra cosa Pedirles un favorcito bien chido La banda La banda que ve este video Háganos un paro Y vayan y síganos al Instagram Por favor Entonces, chequense Y vamos a darle Otro Uy, amigos Cuidado Bueno, aquí tenemos al baile Bien trincado Con la barra Con la panita Baraltek Parece que trae un parguito No parece Parece Pero Parece Es un parguito Trabájalo, Barry Trabájalo Hay tiempo Hay tiempo Trabájalo No hay prisa Tiempo, hay tiempo Lo estoy trabajando Míralo Míralo Ya lo vieron, ¿verdad? Mírenlo Cómo remolinea Bonito el dicho El día de hoy, amigos Como les decía al principio Estamos haciendo pesca en estero Nos acompaña aquí Ya lo vieron al inicio Ahí a Ezequiel El bar y yo Por ahí le voy a poner unos Unos videos Uy, qué parguito Cuberas de manglar Cuberas de manglar Véanlo 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 Véanla 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 Ahí está Ahí va El cheque Ah, we El cheque No traemos Red No traemos un lado Así no, we Así no la vas a levantar Está apenas enganchado Está apenas enganchado Sí, sí, sí Pero Levanta la Una, dos, tres Una Debajo Viste, we ¿Viste? Este es rojo Este no es como ayer Este es cubera Este es cuberito Mira Cuberas Amigos Chequen al bar y Se acaba de encontrar Las cuberas en el manglar Mira, bar y lo que lo agarraba No, pero trae otra Sí, mira Es lo que lo agarraba Esta salió con una Mira Andamos Pesca clásica, amigos No decía, agárralo No, se me sale Mira Pesca clásica Unas S-Rap 12 Ahí está La rapala Mira Mira lo que es nada Esta rapala No sé si todavía exista Tiene como Tengo como unos 10 años Con ella Todavía que no la usaba Y vean Sigue jalando Lo dijo el bar Y trae una cañita Mira nomás El tamaño de esta Fíjense este pargo En el estero Déjenme lo pongo bien Amigos Chequen esto Estamos pescando En un estero Estamos en un estero Y vean El tamaño de ese pargo Lo sacó con Una Ahí está la cañita Para que luego Nos preguntan Por el equipo Que estamos usando Es una caña Battletech de Savage Con carretes 2500 Todos amigos Los invito Ahorita aparece aquí Los invito a seguirnos En el Instagram Para que estén ahí El pendiente De todos los reportes Le voy a tomar Unas fotos al barrio Vean Bonito pargo Y es un pargo colmillón Es un pargo Cubera Cubera Ahí está amigos Pargo no donde el barrio Va para la agua Yeah Ahí está Ahí está Que bonito se fue Yeah Buddy Como les digo amigos Buen Buen Vamos a seguirle Bueno amigos Y que dicen Estas rapalas Estas S-Rap Las conocieron No sé Como estén los modelos Ahorita Si todavía existan Si creo que hay Unas rapalas Unas S-Rap Que causante De este tipo De señuelos Que fueron Los primeros Que se usaban Y que son señuelos Ya Pues clásicos Rapala Fue de los primeros Que empezó a hacer señuelos Por eso señuelos A veces A todo este tipo De señuelos Que es Jerbeck Les llamamos rapalas Pero no son rapalas Es causante A ese tipo de señuelos Pero en sí Su nombre son Jerbeck Minus Por la forma En que se trabajan Entonces comentenle Si ustedes tuvieron Alguna de esas Tienen las nuevas Como son Porque la verdad Que yo Y no sé Si todavía Estén en el mercado Vamos cabrón Ahí está Se cortó la verga Se tronó Tronó el nudo Del bari Se tronó el líder Te dijo el bari Cállale líder Te dije que traías Poquitos líder Ahí está Por más cerca Ahí está Compa El exequiel Acaba de perder Un pargo Bari le dijo Cambia tu líder No hizo caso Por eso Pero no hiciste caso Por algo te dijeron Amigos Estamos de nuevo Aquí en la batalla El bari Parece que enganchó Pues Parece que enganchó Otro el bari Parece dice Otro Señores Uy Que bichonón Que bichonón Bari Black bass Fishing black bass Aquí señores Míralo Míralo más Ese bicho Uy Joder La chingada Urucubera Con Ay Ese como se llama El japonesito Ese El gun lane Le viene guango El bari Con carrete Con carrete De spinning Dos quinientos ¿Tú qué güey Pírate Aquí andamos Maniobreando Señores Yo estoy haciendo Mi pinche nudo Ahí valiendo Cher Ahorita la voy a quitar La caña Mira nomás No más Déjalo Cánsalo Vero Mira nomás Tú atentas Una fuerza Todavía ese animal No no Pues no No he peleado Ahí está Lo voy a levantar Miren las cañas Como se doblan Esas cañas Oye esto Otra Cubera No manchen Chequen esto Las cuberas De estero No sé si han visto Videos ahí De lo que viene siendo El black bus En Papua Nueva y Neva Haz de cuenta Haga de cuenta Que estamos haciendo Eso aquí Chequenlo En este viaje Nos venimos A un rancho Que tiene aquí El bari En un lugar Y en ese rancho Tenemos aquí Unos esteros Y playas Y bueno Andamos explorando Un lugarcito aquí Nuevamente La es Raptose Un clásico Podría decirles Yo no sé Si las puedan Encontrar de nuevo Incluso se parece Mucho al black bus Mucho Mucho Tiene una forma Un poco diferente Y el black bus Crece muy grande Muy bonito Voy a tomar una foto Amigos Ahí está El segundo pargo Chequenlo Chequenlo Ahí está Ahí está Mírenlo Veanlo Que bonito Estaba Estos pargos Son en estero Chequen los colores Que tienen Pero vienen siendo Cuberas Porque están Colmillones Pargos colmillones Si Pues viene siendo Un tipo de cubera Este Porque Estamos en estero No estamos Dejenle Toma una foto Bueno amigos El día de hoy La pesca va a ser La técnica Pues no No es tan Complicada Simplemente Pues vamos a Castear Lo que son Este Los 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 Cherbakes Los Rapalas Como le quieran Llamar Este si es Una rapala O este si le puedo decir Rapala Porque es de la marca Rapala Entonces esto es lo que Vamos a usar ahorita Estoy usando Este es mi equipo Que voy a usar El día de hoy Es una caña Savage Una Battletech Es una caña De 7.2 Acción rápida 10 a 20 libras Hasta 3 octavos A un cuarto De onza Para trabajar Los señuelos Con un carrete VG Y línea Spectra México Y bueno Lo que vamos a hacer Prácticamente Es sencilla La técnica Más es Castearlo Más lejos Que tú puedas Y estos señuelos Los puedes trabajar De diferentes formas Una es Traerlo lento Dale un poquito Un poquito más De rápido Al carrete O Son jerbakes Tienes que trabajarlo Haciendo el jerking Que es el movimiento En la caña Vas trabajando Y la caña La verdad Que tiene La parte De la parte De la punta Tiene una acción Muy chingona Y trabaja Trabajo muy bien Entonces estábamos ahí A checar Cómo se van Ha estado muy buena La pesca Este video Va a estar combinado Con la pesca de hoy Y la pesca que tuvieron ayer Estos vatos Porque le fue Muy chingón Muy chingón Están más orillados Están orillados Ahí güey De dónde están Están pillando Los vatos Ahí está De ahí para acá Está el punto Están pillando Los vatos Están 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 grandes Ni modo Ahí más Ahí más Aquí me ¿Pedaste? Aquí me Puedo Aquí Estoy amigo Arriba 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 Porque hay Mucha piedra Mucha piedra Ahí está Luego meto un poquito Madera acá amigos Ahí está Se grabó Aquí en la pura Lucha Peseñor No sé Pero Paro a este barco Y ya Para atrás Porque los vatos Vete a la mames Casi la agarra Cabrón ¿Vari? Casi agarra Un pargo No güey Casi agarra La rapala Allá atrás Colgada Espérame 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 No pero el bari Le digo güey Tú no Tú ahí Quédate Tú pelea Tranquilo No güey Levanta la vara Levanta la vara Que hay un montón De ramas El sol está ahí güey Uy Víralo Dale un click A la cámara Ahí para que veas Estoy grabando Ahí está amigos Vamos a ver si logramos Aquí este parguito Para el lado del sol No güey Para el lado del sol No Pues ponte acá Enfrente tú Vamos a ver Si lo logramos Este es un Otro Chequenlo Uy Pegue para mí Es pilón O sea No crean que Guarda que está Más o menos Enganchadito Ahí está Ahí va para arriba Bonito Para arriba Espérame Aguas tú No Tú no se pongan No hagan esto No vengan Sin su red A pescar Y menos con estos tamaños A menos que sean De Snook Mafia Lo vi Lo vi A ver El bari Le estaba haciendo Un nudo al Che Y dejó la rapala Puesta ahí Aquí atrás Y se le dejó ir un pargo Ahí venía el pargo Así cabrón Así A mí me enganchó En la pura orilla Me tiró un marazo Y luego Palo cabrón Bueno Vamos a tomar unas fotos A ver muéstrenme Déjamela Esas rapalas amigos Tengo como 10 años Con ellas Nunca las había usado Miren como La dejo ya Vean La fuerza que tienen Estos bichos Me dice el bari Eh bari Dale todo lo que tengas De rapala Ahí está Pues Astic Aquí está Por lo que vine Ayer se volocinearon Me hablaron Me vine Hasta mi chiquillo sacó ayer Hasta la hija del bar y la van a ver en el video también Este, pues que les digo Yo no sé ni donde me traen, me traen un estero Con ese tipo de pargos, vean Son pargos colmillones, es como tipo Cubera y pelearlos con esos equipitos Miren, carrete 2.500 Caña Savage 7.2, ahí está Un VG, igual los VG Ya saben amigos, otra vuelta más Síganos en Instagram, va para atrás de bari Sí, amor Ahí va Ahí estamos Chingón, vamos a darle Me saló el hijo de los chingados No, no le hiciste caso al capitán Pendejo, si ayer pesqué todo el día con ese líder No se trono nunca No sé cuánto con esta caña No, me saló el hijo de la barga Mal gusto, güey Que todos nos emocionamos, pendejo Ahí está el pendejo Ahí está baboso, se dice, mira ¿Qué? Andale tú Yeah bari, yeah bari Ahí está el bari Ahí está el bari bien trincado Contraluz ¿Qué onda bari? Tíralo ¿O parguito o toro? Pargo bari Pargo Sí Tíralo Amigos, esto está increíble ¿Quién les puedo decir? Épico Épico, épico Épico, yeah Aquí tenemos a Conlane Esa está chicolonzón Está chicolonzón Oh, qué chicolón Ni que nada bari Velo Aquí viene Ezequiel Me hago para atrás Yeah bari Voy a hacer así unos tomos acá En el video Véanlo, véanlo Vamos a ver Ya lo vieron Por si se nos va Agua che, aguanta Nunca hagan esto Nunca se vengan a pescar Perdón pero Nunca se vengan a pescar sin red Y menos cuando hay un anzuelo flojo Porque los pargos son bien cabrones A la hora de cabecilla Amigos, pues qué les puedo decir No, ya estamos Te me lo dejo bari Bien servido Vamos a llevar algunos para comer Yo no sé de comer pargo Pero está en una fiesta hoy Ya soltamos bastante Sí Y la verdad que ayer no nos quedamos con nada Fueron 5 o 6 Hoy vamos igual Los vuelvo a repetir lo mismo Nosotros tratamos siempre de promover mucho el tema del catch and release Y el catch and release tampoco significa que sueltes todo Pero sí cuidar lo que viene siendo especies, cantidades, tamaños Y como este es un tamaño que digamos Sí, este es un buen tamaño Ni es pequeño Es el tamaño ideal como para zarandear Y de esto fácil comen 6 o 7 personas Exacto Para que sepan Entonces Vamos a tomar una foto Sí, de huevo En lo que ustedes hablan yo a ver si me chingo otro A ver, a ver, a ver Mira Le volvió a pegar Sácame la foto a mí Amigos, aquí está, miren Otro buen pargo por parte del bari Esos son el tipo de rapalas Pero con eso no lo pego Uno igual Pero otro color Entonces el capitán anda con todo Anda con todo Ese Gun Lane allá de Tailandia Como que No, no Mira y se parece el vato Ya tengo una foto con mi teléfono Chulada Este se va Se va a quedar el compa Che con él Sí ¿Por qué no? ¿Qué onda bandita? Pues aquí andamos ya cerrando video Aquí con la Con los Con los El Che Y el bari El capitán La verdad que tuvimos una mañana Bien increíble La pesca que hemos tenido La verdad que Pues otro día épico ¿Qué puedo decir? ¿No? Pegar esos pargos Ya los vieron Pues son pargos Para estar en un estero Son unos pargos De muy buen tamaño Pargos grandes Al parecer son pargos Colmillones No sé si sean cuberas También o Mario ¿Qué son? Pues es como Es el raicero Pero muy grande La verdad No sé Es Yo Quedó impresionado La verdad Nunca me había tocado ver Ese pargo De ese tamaño Pero para mí Son cuberas La verdad Épico En este En este par de días Que estuvimos pescando Aquí en este lugar mágico Entonces bandita Pues incluso Los compramos Con la pesca esa Que hacen allá En Papua Nueva Guinea El Black Bass Que es igual Es un tipo de pargo Un pargo de estero De río Para ellos Si les crecen aquí Como de 15 20 kilos Pero con los equipos Que los estuvimos pescando Bueno ahí se los dejé Ahí los vieron Las cañitas Ahí están en la descripción Les vuelvo a hacer la invitación Bandita Síguenos en Instagram Próximamente Vamos a tener ahí Una dinámica Para que se lleven Algunos señuelos Por medio de Instagram Entonces vayan a seguirnos Y ya saben Bandita Pues Que tienen que hacer Bari Activar la campanita Banda Compártan No les cuesta nada Dijera mi compa Y suscríbanse al canal Ya saben Y los dejo Si se quieren quedar Ahorita al final Les voy a dejar un clipcito Para que vean Como terminamos la pesca Nos encontramos Unas manchonas de jureles Con los equipos ligeros Nos pegamos una divertida Si lo quieren guachar Pues síganse quedando Y si no banda Pues ahí estamos Y pendientes para el siguiente video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!